Yo creo que el equipo está bien, tenemos buenas sensaciones, estamos trabajando para mejorar lo que vemos que a lo mejor falló un poco en los últimos partidos y yo creo que el equipo está listo, está con ganas de competir y la verdad que tenemos ya muchas ganas de que llegue el día. Sí, estábamos centradas en Bélgica cuando estábamos en Murcia, ahora solo nos queda pensar en Portugal, llegar a Holanda y empezar con buen pie en la Euro. Bueno, yo creo que las sensaciones a nivel general fueron muy buenas, hay cosas que se pueden mejorar obviamente, pero yo creo que sabemos que nosotras hacemos daño teniendo balón, queremos tener la posesión, queremos presionar rápido para recuperarlo y yo creo que al final es eso, trabajar en esa presión y luego tener calma para poder jugar con el balón. Yo creo que cada partido es un mundo, al final Portugal se ha enfrentado a nosotras dos veces en la fase de grupo, nos lo ha puesto muy difícil y yo creo que la tercera será aún más complicada. Sí, para mí la verdad que bueno, si a principio de temporada me hubiesen dicho que estaría aquí, pues igual no me lo hubiese creído, estaba con la Sub-20 hace unos meses y bueno, estoy muy contenta, pero también es una oportunidad, hay que intentar demostrar por qué estamos aquí, todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, para pues eso, intentar sumar y seguir estando aquí.